Este domingo 13 de marzo se terminó el periodo de precampañas a las presidencias municipales, por lo que a partir de este lunes, los diferentes partidos políticos tienen que dar a conocer los nombres de sus candidatos para cada una de las 153 presidencias municipales. El periodo de precampañas para los concejales comenzó el pasado 23 de febrero, por lo que en los comités estatales de los partidos políticos se habían registrado más de un aspirante para contender por las diferentes presidencias municipales. Oaxaca de Juárez, la capital del estado, es el municipio que todos los partidos políticos quieren. Es por eso que se registró a más de un aspirante. En el Partido Revolucionario Institucional, PRI, se registraron para la capital oaxaqueña seis mujeres y once hombres. Los que destacan son Marta Alicia Escamilla León y Alfonso Gómez Sandoval. El Partido de la Revolución Democrática, PRD, tiene entre sus aspirantes a Lenín López Nelio, a Hugo Jarquín y a Lisette Arroyo. El Partido Acción Nacional, PAN, registró como precandidatos a Leslie Jiménez Valencia, Alejandra García Morlán y a Sergio Bello. Morena registró a Osvaldo García Jarquín y también hay varios precandidatos independientes que están en la etapa de apoyo ciudadano. A partir del 29 de marzo hasta el 7 de abril, los comités estatales de los partidos políticos registrarán a sus candidatos para las elecciones del 5 de junio ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, el IEPCO. Aquellos que sean abanderados por sus partidos comenzarán sus campañas electorales el 3 de mayo y terminarán el 1 de junio del 2016. Con imágenes de Pablo Enrique García para MVM Televisión Informó, Joshua Ramos.